Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un caso verdaderamente indignante y es el caso del acoso sexual. Como ustedes saben, en México se habla mucho acerca de la equidad de género y sin embargo, consistentemente sabemos de casos de acoso sexual que se ejercen a mujeres vulnerables que pueden perder su trabajo debido a este tipo de abusos que se ejercen tanto en sus oficinas como en diferentes tipos de trabajo, que las presionan precisamente para poder ellas continuar con sus labores o conseguir continuar en su trabajo. Y en ese sentido a mí me parece sumamente indignante este tipo de abusos porque en los últimos meses hemos conocido dos casos emblemáticos. El caso del exdirigente del PRI, Gutiérrez de la Torre, y ahora recientemente se da a conocer otro caso en el ámbito del deporte que es el de Ricardo Lavolpe. Y en ese sentido a mí me parece muy importante reflexionar sobre este caso. Es decir, ¿cómo podemos como sociedad evitar este tipo de abusos que se llevan a cabo no solamente en contra de mujeres, sino también de hombres? El acoso sexual no puede ser permitido por una sociedad libre como la que vivimos en nuestro país. En ese sentido quiero informarles que hoy en día el caso de abuso sexual es castigado con diferentes tipos de penalidades. Hay desde multas hasta 4 a 6 años de prisión dependiendo de los casos individuales. La única manera de evitar que esto se siga propagando en nuestro país es mediante la educación y por supuesto la denuncia. Si tú conoces algún tipo de abuso, conoces gente que esté abusando de su poder y te presione o te acose sexualmente, no dudes en denunciarlo. Si tienes algún comentario que hacernos, ya sabes en dónde puedes encontrarme. Me encuentras en arrobaericaraujo1, también en Facebook me encuentras como ericaraujo y comentó. Para Blue Report, Erick Arbojo.